¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Te propongo que hablemos del superclásico. Estados Unidos contra China. Sí. Se está por licitar el 5G. ¿Por quién hinchás? Yo creo que Argentina tiene una predisposición a tener un acuerdo con empresas americanas. Ahora, en el caso del 5G, las ofertas de las empresas americanas son de más baja calidad o con menos cobertura. Entonces, la otra vez, inclusive lo hablé cuando fuimos a Uruguay, lo hablamos con Luis Lacalle Pou, que fuimos con Federico Pinedo, que nos decía, nosotros siempre tendemos, a tener acuerdo con empresas que están hace mucho tiempo en nuestros países, como pueden ser Ericsson, como muchas empresas. Pero la oferta es baja. Entonces, necesitamos más oferta. Igual, desde mi punto de vista, el 5G tiene que ser múltiple en la Argentina. No hay que dárselo en monopolio a nadie. Tiene que haber competencia del 5G. Es decir, así como tenés competencia en las empresas telefónicas y en los servicios telefónicos, tenés que tener competencia en 5G. ¿Quiénes son los que te van a instalar el 5G? Bueno, pueden ser tres, cuatro o cinco empresas, un número relativamente posible, para que te brinden un servicio cada vez de más conectividad y más calidad. Voy a mencionar esto que se dice, yo no sé con cuánto nivel de, digamos, de dato, pero esta idea de que las empresas chinas utilizarían la tecnología, Estados Unidos mismo plantea o hace correr la voz, yo no sé si esto fuera así, de que espían a través de... ¿Vos tenés una mirada, digamos, con sospechas sobre tecnología china? ¿No tenés ningún prejuicio? ¿Dónde te paras con respecto a prejuicio, cero prejuicio? No, yo creo que, digamos, si uno licita cualquier tecnología de este tipo, tiene que tomar muchos resguardos respecto a la intimidad de la información de las personas, porque el acceso a la información que se tiene es muy grande. Entonces, hay que trabajar mucho cuáles son los resguardos que los ciudadanos tienen respecto a su vida, sus conversaciones... Pero digo, ¿no tenés algo en contra de Huawei? Las conversaciones de Estado... No, no, en principio no, pero tenemos que tener garantías. Tenemos que tener garantías de que no haya ningún tipo de utilización de la información a la que las empresas acceden de los datos, tanto de las personas como los datos de inteligencia o los datos estratégicos que un país tiene. Bien. Y amplío para cerrar este, digamos, bloquecito geopolítico. Sí, sí. Con respecto a... China efectivamente está avanzando queriendo los swaps chinos, quiere facilitarle las cosas también, o parecería, a Argentina por un interés en la región, compitiendo muy fuerte con Estados Unidos. Pero China lo hace a través del Fondo Monetario. Es decir, cuando vos le planteás a China el uso del swap chino, te dice, primero arreglar con el Fondo Monetario. Entonces, en realidad, es plata que no está tan disponible. Es más bien dinero indisponible. Algo que ha pasado en varias de las ofertas que China le ha hecho a la Argentina, ha planteado las mismas condiciones que otros países en relación a lo que son los resguardos de sus inversiones. Pero a mi ley vos le preguntás, geopolítica, y te dices, nuestro alineamiento es Estados Unidos a Israel. ¿Tu alineamiento cuál es? ¿Multipolar? No, nosotros tenemos un alineamiento con las democracias occidentales como principio básico. Está Estados Unidos, está Israel, está Europa, el continente latinoamericano, nuestros países vecinos. Y después tenemos un alineamiento abierto al comercio. Nosotros, nos interesa mucho el comercio con China, nosotros le vendemos a China una cantidad importante de productos, tenemos una balanza comercial negativa, pero nos interesa China, nos interesa el oriente, nos interesa los países árabes, nos interesa el comercio, creemos que hay que ser abiertos a una mirada que tiene que ver con qué países se le puede vender. Yo he estado en muchas empresas en el último tiempo, recorriendo muchísimas empresas que le venden a países que uno no se imagina. No sé, estuve la otra vez en Tres Arroyos, en Capitán Sarmiento, donde está de intendente Javier Iguazel, que está en la fábrica Tres Arroyos de pollo y le vende patitas de pollo a Afganistán, a mil, a 130, 140 países que, vos decís, bueno, es realmente impresionante la apertura comercial que vos podés tener con la Argentina cuando tenés calidad, precio y competitividad. Tomo palabras como si fuera el Scrabble para seguir. Iguazel, Iguazel me lleva a la provincia de Buenos Aires, usted tiene que definir tu candidato a la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde ponemos a Ritondo, que ahora quedó sin María Eugenia Vidal como cabeza presidencial? Mirá, en primer lugar lo que nosotros tenemos es un compromiso fuerte con tres personas que se han candidatiado, que son Joaquín de la Torre, que son Néstor Vindetti y que es Javier Iguazel. Ahora ha sumado por medio de una carta a Cristian Ritondo diciendo que quiere participar de este espacio, que quiere apoyar el proyecto, pero bueno, es un tema que esto pasó hace pocos días, así que no se ha debatido. Nosotros seguimos sosteniendo a nuestros candidatos, que nos parece que son candidatos que son muy buenos, que los tres tienen una característica en común y es que son intendentes o ex intendentes, es decir, que conocen muy fuerte el territorio. Bueno, de Ritondo te puede decir yo fui Ministro de Seguridad. No, yo no estoy hablando en contra de Ritondo, digo, ¿por qué nosotros elegimos una característica de candidato para la Provincia de Buenos Aires? Eso no quiere decir que digamos, ahora sumado a Ritondo se pueda abrir un debate. En este momento nuestros candidatos son estos tres. Si fuera íntimamente por vos, ¿lo sumarías como candidato? Mirá, yo prefiero en este momento no apurar pasos porque están los tres trabajando muy bien, con mucha energía en construir en cada uno de los territorios. Hay muchísima gente que está trabajando en nuestro proyecto y no me parece bueno sorprender con ningún tipo de anuncio que sea adelantado algo que no está debatido. ¡Suscríbete!